Hola a todos, espero estén muy bien y bienvenidos damas y caballeros a un video más el cual bueno la verdad se me ocurrió de repente porque como bien saben en Gears pues como que hay una leve verdad una muy leve casi imperceptible obsesión por llegar a diamante o maestro para muchos es como la panacea mágica y honestamente tras este cambio que hizo The Coalition en modos como Rey de la Colina que es lo que yo más juego obviamente y de esto me estoy enfocando verdad los otros modos dependerá de como juegues tú verdad vamos a hablar ahora de Rey de la Colina uno de los modos más populares y se considera incluso más complicado para llegar a diamante bueno o es lo que dicen algunas personas tú tendrás tu propia opinión pero a raíz de que ahora son cuatro cuatro contra cuatro es algo que yo comenté he notado que ahora como son menos jugadores pues se presta más para jugar en equipo como que te obliga que pierdas a un jugador dejándote con tres elementos o a veces dos con un equipo que esté bien posicionado pues bueno lo hace más que complicado a eso agregale pues bueno que el lancer se siente que lanza ya bombones obesos porque no hace daño los que me siguen en directos han visto como les vacío y les vacío el lancer a la gente y nomás no los bajo entonces es complicado ahora ya siquiera sacar a un equipo bien posicionado de una pues sí una fortificación prácticamente entonces es complicado gente es complicado así que decidí pues intentar llegar llegar a 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 diamante pero esta duda me vino porque realmente yo ya solo juego en directos mi habilidad no es nada especial no es nada del otro mundo creo que sería a lo que puede hacer un jugador estándar que esté en estos rangos de onix o todo eso nada especial no sin embargo debido a que estoy jugando en directo por ejemplo nada más juego en directo y con personas que quieren jugar ya saben que yo invito a todo mundo sin restricciones nada de esas tonterías de que no tienes que ser diamante o maestro porque de lo contrario no te invito no y tienes que pagarme no yo invito a quien sea quien quiera jugar mientras haya espacio pues bueno los invito por esa razón juegan personas con diferentes mentalidades diferentes tipos de niveles hay gente que juega por jugar no le da tanta importancia solo quieren participar en los directos otros son más este pero me estaba costando trabajo subir de nivel yo decía me va a costar mucho porque es algo que yo ya he demostrado varias veces en los directos los que me sigan lo pueden comprobar y es que ahora como no hay tanta gente en gears of war este juego desgraciadamente no crece si tiene gente pero no es que vaya llegando nueva y la gente no permite también llegan a ser demasiado tóxicos no permitiendo nuevos jugadores el punto es que si tú tienes un nivel haz de cuenta que tienes onix y bueno estás invitando a gente con niveles oro a veces plata uno que otro bronce pero con que tengas uno uno solo que sea diamante y que apenas acabe de llegar a diamante lo hemos comprobado muchísimas veces que si vas en grupo en el juego te pone contra equipos completos de maestro o diamante lo cual es una exageración se me hace ridículo que si solo tienes un diamante incluso que apenas haya subido pues bueno te ponga en ese tipo de condición de partidas y obviamente no es lo mismo no un equipo de maestro de diamante que están casi nada obsesionados con la victoria a con un grupo que puedes tener o jugadores tryhard o jugadores más casuales pues bueno es una diferencia bastante grande cuando me he tocado con equipos que si tryhardean más o que son bastante buenos bueno la diferencia es bueno obviamente por esa razón pues ya estaba en onix 2 y 3 de la gente que me llevaba a esos lugares pero yo sentía que no iba a poder porque me tocaba mucho equipo tryhard desesperado y esas condiciones el punto es que si no hay tantos jugadores con quien vas a meter a la gente que venga en grupo si no hay tanto maestro tanto diamante con quien los vas a meter entonces dice el matchmaking bueno aquí hay un grupo uno es diamante pues contra ellos no y es muy injusto pero lo chistoso lo raro que he notado en todo esto y también lo hemos comprobado en directos que los diamante o los maestro llegan a ser extremadamente tóxicos por alguna extraña razón de que empiezan a farmear si ven que tienen un o sea ellos están obsesionados por la victoria campean todo difícilmente vas a poder pelear uno contra uno uno contra uno no son nada extraordinario pero ya siempre van a estar en grupo siempre atacan entre dos o entre tres campeando lanzareando siempre por las armas etcétera etcétera y si te toca contra equipo que pues simplemente está jugando por jugar están en un directo vamos a divertirnos pues cada quien por su lado y una situación medio desfavorable y nos ha tocado varias veces esos grupos de diamante o maestro que se ponen a farmear no capturan ya el punto nada más están haciendo bajas para hacer más puntos y farmear su su tan deseado diamante maestro no lo que me da risa porque bueno no que son tan buenos no que son tan fregones porque requieres de hacer eso o sea te da miedo que cuando te topes un equipo fuerte o coordinado como tú ya no puedas o porque esa necesidad de que si es una partida que ves que está sencilla tienes que farmear y muchas veces ponerte de tóxico no empezarte a burlar empezar a ejecutar es raro no es chistoso entonces si te si juegas en grupo te vas a topar mucho ese tipo de situaciones por eso es que me entró la duda qué pasa si empiezo a jugar solo con mi nivel estándar no ayer antes de terminar el directo empecé a jugar unas partidas solo y se ganó se ganó bastante fácil no recuerdo si me llevé en vp pero realmente dije bueno a poco este es el nivel para jugar en unix no unix 3 ya estaba y me entró la duda así que me desperté muy temprano y me puse a jugar unas partidas que lo que están viendo y la verdad a pesar de que me tope situaciones muy desesperantes por ejemplo ya a partir de este gameplay como pueden observar en esta partida que están viendo en torre de reloj y la que sigue como ven pues es una partida estándar se empieza bien e incluso hasta ganando pero obviamente no pues como crees que la gente se va a meter a jugar en ranked ya en nivel de unix 3 no unix para arriba como crees que se van a meter a jugar este como crees que se van a meter a jugar la partida no y obviamente muchos no se movían o se salían de hecho es curioso porque en esta parte del gameplay pueden observar que se está luchando bien pero eventualmente uno de mi equipo falla no se mueve de repente se movía poquito para nada más ver hacia el cielo caminando hacia el cielo no entiendo por qué alguien haría eso pero eso fue lo que sucedió y vean a pesar de que me estaba defendiendo bien pues bueno obviamente perdimos la partida pero como ahora se recompensa de una manera más generosa el matchmaking te recompensa de esa manera pues bueno lo que hice fue intentar sacar la mayor cantidad de puntos posibles y pues a pesar de que perdí la partida pues pude obtener más 300 lo cual pues bueno fue no fue una pérdida enteramente no pude no sólo quedarme tablas pude es subir 300 puntos o sea que a pesar de que perdí ahora como está el sistema de rangos pues bueno ya no es tan castigador como solía hacerlo antes no lo cual la verdad me dejó bastante sorprendido vean a partir de aquí no como estamos peleando ya se ve en la con mis compañeros que se ven en blanco ya se ve que un compañero está en el respawn sin moverse y obviamente y no sé por qué no sé por qué la gente hace eso y a pesar de todo eso me fue más fácil llegar a diamante con este tipo de situaciones que jugando en grupo siento que en grupo está demasiado desbalanceado el matchmaking en grupo te vas a topar con los que si están obsesionados con ganar los diamante maestro que van a farmear que van a burlarse del rival los jugadores más tóxicos en experiencia no sé cómo será tuya en mi experiencia los jugadores más tóxicos te los vas a topar lo cual no habría problema si tú tienes un equipo a la par de eso no si tienes un equipo que es coordinado que van a ser partidas muy difíciles puede ser lo que quieran muchos lo cual pues estaría padre no pero en general este si tú tienes un equipo que es nada más para jugar divertirse no trajardear tanto un equipo que quiera jugar y salir a pelear salir con la nash era walbonsear todo ese tipo de cosas bueno si eres un equipo de eso lo vas a tener sumamente complicado porque te vas a topar equipos diamante maestro gente que campea y de lo contrario pues bueno te vas a topar este tipo de situaciones vean uno uno ya se salió otro no se mueve el equipo contrario pues bueno sigue peleando pero no hay mucho que hacer y lo chistoso lo que la razón por la cual les traigo estos gameplays en la partida pasada que perdimos y en esta que ganamos en esta situación de ventaja en esta partida en concreto incluso quedamos cuatro contra dos y es chistoso los de mi equipo no farmearon de hecho los dejé quería ver qué hacían y no no farmearon no se pusieron de tóxicos a burlarse del rival a farmear puntos en la partida pasada que vieron que en torre de reloj realmente le estábamos dando pelea y en cuanto el tipo ese dejó de moverse el equipo contrario no al menos a mí no me hicieron burlas no me hicieron bailes no empezaron a no capturar el punto para farmear y creo que hasta el momento sólo he visto ese tipo de actitud un diamantes o en maestros lo cual es curioso no porque se supone que presumen de ser lo mejor de lo mejor entonces si eres tan bueno y en partidas fáciles tienes que farmear puntos quiere decir que tienes miedo de partidas verdaderamente difíciles no vas a poder y tienes que hacerlo para mantener tu diamante maestro entonces que es un diamante maestro de papel no interesante no entonces este experimento que hice me sorprendió bastante porque jugando solo desde el rango onyx 3 llegué a tomarme partidas no muy complicadas honestamente no me costó ya trabajo llegar a diamante sin diamante 1 la mitad de diamante 1 no me costó trabajo ahorita ya puedo ya tengo los skins asegurados que tantos pelean los skins de diamante se ven buenos no no tengo asegurados no no me costó trabajo aún con esas situaciones de que la gente no se movía me pasó en varias partidas que la gente no se movía a ratos o había o parece que hasta se dejaban y aún así no lo sentí complicado de hecho hasta sentí más disfrutable las partidas que con esos diamante maestro que juegan como desesperados a campear y lo malo es que deja que que ganen no que son buenos que lo demuestren bueno después no chido no nos ganaron son diamante maestro por algo pero cuando empiezan de tóxicos y que no dejan que más gente llegue al juego o hacen la experiencia tóxica para sentirte bueno en un juego donde todavía hay problemas como que le disparas al aire o inconsistencias cuántos de ustedes últimamente no han tenido tiros del 98 99 por ciento y en un juego así que presumas de ser bueno en ventaja y seas tóxico que diablos no pero ahora esto es mi experiencia jugando en solitario la fue muy fácil llegar a diamante ya después lo perderé pero en grupo es muy complicado y muy tóxico con esto termino este vídeo ustedes díganme cuál es su experiencia han pasado algo similar díganme qué piensan de todo esto no muchas gracias y nos vemos en otra ocasión ocasión ya no 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 Gracias.